Velocidad Suspenso Peligro En las aventuras de... Jugando con Pavi Hoy presentamos... Episodio número 7 Una divertida tarde de domingo Dios mío ¡Aaah! ¡Qué te gano! Dios mío Esto... Esto es velocidad Sí Bueno Es que... Dios Es que... La mierda más surreal, ¿eh? Es que ni en la serie Meteoro Iban tan rápido ¡Aparta, coño! ¡Quito eso! ¡Me vas a quitar la mierda! ¡Me vas a quitar la mierda! Pues sí, te voy a quitar la puta mierda ¡Recoge tu propia mierda! Es que están muy lejos ¡Ajá! Te llevo un punto, te veo... ¡No! ¡Batalla! A ver quién tiene más miedo ¡Porque esa parte... ¡Porque esa parte no tiene el juego! ¡No puedo! ¡Bum! ¡Siniestra total! ¡Bum, bum! Me acabo de dar cuenta Que yo llevo la pedazo de Pokéball ¡Ja, ja, ja! Pues yo llevo la Super Bowl Es que yo soy el rojo ¡Ja, ja, ja! Pues yo soy la Super Bowl Me has robado un punto Fija, mira Fíjate cómo son las motas de... De mierda Son como pelotas Son como... Mis huevos Hola, soy Vince con Slap Chop Mira mi huevo Un golpe Combina diferentes cosas Ahora tu vida está más excitante Y mochaco en plan, en plan ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está Esperamos una explosión o algo Pues sí, ahora sí que hay una explosión Dios, no puedo volcar o... ¡Bum! Intentamos volcar ¡Qué vuelco! ¡Qué vuelco! ¡Qué vuelco! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero, fero, fero! ¡Qué te follo! ¡Qué vuelco! ¡Empújame, empújame! ¡Fero, fero, fero! ¡Y me subo encima! ¡Oh, sí! ¡Me cuesta! ¡Me cuesta! ¡El mejor de este juego! ¡Espera, espera! ¡Es que da esta encima! ¡Sí! ¡Me cuesta! ¡No, no! ¡Sí! Ahora me la estás metiendo por la boca ¡Sí! ¡No, no! ¡Espera! ¡Sí! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Intenta ir recto! ¡Ponte recto a mí! ¡A ver si te... ¡Para, no! Me caí! Hay que intentar volcarte Ahí voy, ahí voy He volcado He volcado He volcado Hostia Y me puedo mover Más rápido Me muevo más rápido volcado Ah, no Más rápido no Pero me muevo, tío Te mueves Esto es la polla Me muevo volcado, tío Y en vez de ver suelo Hay cielo, ¿sabes? Es blanco ¿Podré tragar? O sea, recoger la mierda Del revés Fíjate aquí Vamos allá Déjame la mierda Déjame la mierda Yo te pugo, yo te pugo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Una nube ¡Oh! Esa donde van las botas de polvo Ahí van las botas de polvo Cuando las recoges con una máquina de estas El simulador nos lo ha enseñado Bueno, ahí Míralo 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 Si están aquí Están aquí Ahí Casi Lo tengo Lo tengo Lo tengo No, 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 no Mierda Una cosa es que siempre te mantienes O sea, la cámara es muy buenita ¡Ajá! ¡Lista! 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 Lo hemos conseguido ¡Lista! ¡Vamos! ¡Descárgate! ¡Lita! ¡Vamooo! ¡¿Qué?! ¡Ahh! ¡Haj! ¡Haj! ¡Esto qué es! ¿Hajajajaj? Gracias.